Hola violonchelistas, bienvenidos a un nuevo vídeo de maestro de violonchelo.com Yo soy Octavio y en esta ocasión te voy a traer el tutorial de la canción Bella Ciao para violonchelo, de que se ha hecho muy conocida por la serie La Casa de Papel. Tienes en la descripción del vídeo la partitura para descargarla de manera gratuita como siempre. ¡Empezamos! Suscríbete Chelista. Bienvenido a la comunidad de maestro del violonchelo La Casa de Papel La Casa de Papel La Casa de Papel La Casa de Papel Bien violonchelistas, pues este ha sido el tutorial de la canción Bella Ciao Para principiantes de violonchelo, una versión fácil y una versión un poquito más avanzada Tienes en la descripción del vídeo la partitura para descargarla de manera totalmente gratuita Y también el acompañamiento musical para que toques encima. Y también deciros que ya he sacado un nuevo libro, ya está aquí, se llama Diviértete al chelo. Son 20 canciones originales y divertidas y bueno, 20 partituras con las que te puedes divertir mucho al violonchelo. Y incluye audio acompañamientos, es decir, pues te podrás acompañar con un audio tocando el violonchelo y puedes tocar encima de un audio y así divertirte más. Tiene un audio por canción. Así que si quieres ver una muestra del libro, puedes acceder aquí a la tarjeta de arriba o en la descripción del vídeo. Gracias por el apoyo y nos vemos en un siguiente vídeo de Maestro del Violonchelo. Gracias por ver el video.